No pudo esperar No pudo esperar hasta el pasado mañana Cuando duela la conga y el bongo retumba La gente pregunta ¿Dónde es la rumba? Hombres y mujeres se van de fiesta Con ropa informal Y hasta con chaqueta Se escucha muy fuerte una gritería ¡Joder! 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 La rumba son cinco días ¡Gózalo! Se adelantó el fin de semana No pudo esperar hasta el pasado mañana Se adelantó el fin de semana Sabroso No pudo esperar hasta el pasado mañana ¿Qué fue lo que pasó en esta ciudad? Que la gente no quiere ir a trabajar Y el fin de semana se saltó dos días Hoy es un día lleno de alegría No hay discoteca que hoy esté vacía La rumba son cinco días ¿Quiere más? ¿Eh? El fin de semana Hoy se adelantó No pudo esperar hasta el pasado mañana Apenas es miércoles Y ya empezó No pudo esperar hasta el pasado mañana Que esto no se acaba ni por la mañana No pudo esperar hasta el pasado mañana Son cinco días De fin de semana No pudo esperar hasta el pasado mañana ¡Eh, Wisman! ¿Cuántas botellas van? ¡Ay! ¡Ese es poco! ¡Ey, amigo! ¿Y usted qué está tomando? Y el olor del licor es el perfume La rumba son cinco días Ahora falta que la larguen Hasta el lunes La rumba son cinco días Y es que nadie quiere trabajar La rumba son cinco días Pide a dónde hay tanta plata Un par de más La rumba son cinco días ¡Eh! La rumba son cinco días Y siempre sonando La rumba son cinco días Suprema corte Te pillé, te pillé La rumba son cinco días La rumba son cinco días La rumba son cinco días semana, no pudo esperar hasta pasado mañana.